Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Y vamos a atrapar las esferas del dragón Turu turu increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue para partirle el hocico? Un calentamiento es lo que me hace falta Un calentamiento es lo que me hace falta Vamos allá Bardakú Amigos míos el día de hoy estamos continuando Con las poderosas aventuras de Bardakú Bardakú Recorriendo el planeta Bellita Que no sé si ustedes se dan cuenta Pero el planeta Bellita la verdad está bien feo ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Todo es del mismo color en este planeta Todo es del mismo color en este planeta Aparte no hay No hay Casi no hay agua O sea si hay agua Pero hay bien poquita Yo entiendo perfectamente Por qué Vegeta prefirió quedarse a vivir en la Tierra O sea Si extraña su planeta y todo Pero entiendo por qué Al final dijo No me creo que es la Tierra La neta está más bonito Todo está igual Se parece al planeta Namekuseijin de hecho Es más El planeta Namekuseijin está más bonito Ahí está ese méndigo que me la debe Lanza los Kamehames Ay Bardakú Bueno Vamos a llegar con Giz Dudoso con D mayúscula Dicen acá Déjame voy al chisme A ver qué onda Creo que es este men de aquí Que está tratando de ligar con estas dos chicas Sí creo que está tratando de ligar con estas dos chicas Que por alguna razón El diseño de los personajes secundarios Está bien feo Si te das cuenta O sea como que no tiene muchos detalles en su ropa En su rastreador En su cabello En su cara Bueno me las va a pagar Déjenle parto el hocico y ya vengo Procedo a ¿Qué demonios quieres? La primera prueba terminó Pero si así lo quieres Mediré tu poder de pelea ¿Qué? ¿De qué rayos estás hablando? Bueno Tienes bastante poder de pelea Para ser un guerrero de clase baja Muy bien Pasaste la prueba final Dirígete a las Afueras del asentamiento ¿Pruba final? ¿En serio? ¿De qué estás hablando? Ya cállate Y mueve la cola Es parte de las fuerzas de élite de Freezer Debería hacer lo que dice Jis es tan viejo Oye pues sí Al parecer sí Al parecer Jis es 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 bastante viejo Estamos hablando de que Él ya se veía así Desde que Goku nació Y cuando Goku se enfrenta a él Tendrá que Cuando Goku se enfrenta a Jis Tendría que ¿Cuánta edad? ¿Cuánta edad? ¿Unos 20 años? ¿19 años? ¿Cuando se pelea contra Jis? ¿22 años tal vez? No sé Pero Se conservó bien Está bien conservadito Que pase Que pase El ritual de belleza Que pase El ritual de belleza El Jis Que nos diga cómo Cómo le hace Para conservarse Tan joven Las fuerzas del asentamiento Entendido Iré de inmediato Te deseo mucha suerte Ahí sí Cómo no Será mejor que lo ponga en marcha Me van a hacer una prueba de poder Me van a hacer una prueba De poder Canónica Una prueba de poder canónica Porque recuerden Que lo que pasa en este juego Se puede considerar canon amigos Se puede considerar canon Así que Prueba canónica Vamos allá De hecho están mis compas también Espera ¿A ustedes también les pidieron que vinieran? ¿Qué está pasando? Ni idea Nosotros no nos dijeron nada Es verdad Lo único que nos dijeron Es que vinieramos aquí Y además estaba comiendo Qué fastidio ¿Qué planean hacer? Con todos estos Saiyajin aquí ¿Qué? Las fuerzas especiales Ginyu Están aquí Bienvenidos Saiyajin Pronto comenzaremos Con nuestra selección Para el próximo miembro De las fuerzas especiales Ginyu Banda Estoy a punto De unirme a las fuerzas especiales Ginyu Uno de ustedes Tendrá el privilegio De unirse al equipo ¿El próximo miembro? ¿Por eso están aquí Los Saiyajin más fuertes? Es solo una posición de sustituto Pero Es un gran honor Ser considerado Bardak ¿Te interesa unirte a las fuerzas especiales Ginyu? ¿Yo? Ya sabes mi respuesta Por supuesto que no Eso pensé Para la segunda prueba Vamos a medir su destreza en el combate Tendrán que enfrentarse uno a uno Contra nuestro equipo Seré tu primer oponente Estás en buenas manos Rikum Siempre No siempre tienes La oportunidad De enfrentarte a alguien Como él Hace mucho Que quería descubrir Que tan fuerte Es un soldado de élite De las fuerzas especiales Ginyu ¿Me voy a pelear Contra las fuerzas? ¿Me estás diciendo Que Bardak Peleó contra las fuerzas especiales Ginyu? Y les gané Por supuesto ¿No? Les gané Estoy seguro de que les gané Y le voy a partir la cara al Rikum No te preocupes Te trataré muy bien Y no usaré toda mi fuerza Después de todo No quiero matarte Interesante Te espero una batalla intensa Uy Ya vimos de donde salió De donde sacó Gokulo De querer pelear Contra gente polelosa Uy Que buen golpe Rikum Toma Rikum Trágatelo todo Toma Rikum Rikum Elga Rikum Rikum Uy Uy Siempre elevado mal ese Rikum Tragatelo Bien 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 Rikum No puedo creer que Bardak peleó contra ellos ¡No! Es que no, 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 muy mal, muy mal, muy mal ¡Yeah! ¿Es hora del final? No, se está poniendo loco, se está poniendo loco el Ricumbi ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Este es mi momento! ¡Este es mi momento de brillar! ¡Este es mi momento de brillar! ¡Oh! Ya, 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 ya estuvo bueno Ya estuvo bueno, vamos ahora ya Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo bueno Me va a matar No, así me dio Me volvió a dar Vale, llegó la hora de spamear No me gusta mucho lo de spamear Pero lo voy a tener que hacer No, sí me dio, qué loco Sí me dio, men Ahora sí le voy a meter una paliza, men Ahora sí le voy a meter una paliza, vas a ver Aquí le voy a meter una reverenda paliza, van a ver Pero bueno Eso, ven No le hace que le tenga que spamear las habilidades No, pero qué malo Ya se nos fue, ya se nos fue, ya se nos fue Vamos allá Bien, vamos allá Bien, vamos allá Allá voy, allá voy, allá voy No lo voy a dejar tranquilo No lo pienso dejar tranquilo Muérete, Rikun Ya se enojó de nuevo Se los dije que esta vez me las iba a pagar Yo se los dije que esta vez me las iba a pagar Ero infeliz Uy, se enojó de nuevo Se enojó de nuevo Buena verdad Uy Uy, está muertísimo Está muertísimo Adiós A huevo Y rango A La saqué en rango A Pero ahora sí le metí una buena La saqué en rango A Pero esta vez sí le metí una buena paliza, Rikun Ay, qué pasó Pero si yo gané No No, trampas Trampas Trampas, amigos Es todo lo que tengo que decir al respecto Trampas everywhere Oye Eres bastante bueno ¿Lo sabías? Pues cómo no, Rikun Si te metí una paliza Pero no sé por qué perdí Tiene que ser una broma Ni siquiera tiene una gota de sudor Entonces Los rumores son ciertos No se deben tomar a la ligera Los raritos de Ginny ¿Sabes? Pasaste la segunda prueba Sigue así Maldición No puedo creer que pasé Bardak pensaba perder Bardak pensó que ya había valido gorro Y no, resulta que pasé Y así continuaron las pruebas de las fuerzas especiales Ginny Muy bien Parece que ya terminamos aquí Es hora de avanzar a la tercera prueba Si fallan Entonces adiós Pasé por accidente Yo igual Terminó siendo una pelea bastante seria Esto no luce bien Quizás uno de nosotros quede dentro La solución es fácil Solo tenemos que aguantarnos Y perder a propósito la próxima vez Supongo que no tenemos elección Trata de no caer en sus burlas No te preocupes Esto será fácil Es hora de la tercera prueba Esto hará que la última parezca un paseo Vuelvan Aquí cuando estén listos para comenzar ¿Qué dijiste? ¿Tomarse un descanso? ¿Dices? Solo lo aprovecharán como una oportunidad para huir Nos quedamos sin opciones Hablamos de las fuerzas especiales Ginny Es imposible que nos dejen escapar después de todo lo que pasó Ah, cielos No manches que me voy a quedar en las fuerzas especiales Ginny sin querer queriendo Vale, la tercera prueba Habla con el capitán Ginny Necesito vida No sé ustedes Pero yo antes de continuar Creo que necesito comer Porque si no como Me voy a morir Entonces espéreme Antes de la siguiente prueba Necesito tragar algo Así que Permítanme un momentito Que aquí hay una fogata Comer Descansar Vale, voy a descansar Descansar también me recupera la salud Creo Sí, efectivamente El Ki y los PS de Berger Se recuperaron Vale, estoy full vida de nuevo Ojo que cuando peleé contra Rikun No estaba full vida ¿Será por eso que me venció la primera vez? No estaba yo full vida Y chance si hubiera estado No me hubiera vencido Pero vamos allá Te va a tocar hacer poses ridículas Dicen acá ¿Tú crees? Como sea eso Me doy un tiro Muy bien Parece que están listos para comenzar La tercera prueba Se trata de trabajo en equipo Las fuerzas especiales Ginyu Funcionan mejor cuando trabajamos juntos De ahora en adelante Las peleas serán en parejas Oigan gorditos Ustedes se enfrentarán a nosotros ¿Gorditos? Ustedes sí que se ven débiles Me sorprende que llegaran tan lejos en esta prueba ¿A quién llamas débil? Y gordito Soy una fusión que salió mal Te demostraremos lo fuertes que son nuestros golpes ¿Dónde usted? Oigan muchachos No se olviden de lo que hablamos Veamos Nosotros nos enfrentaremos a Giz y Bota Giz Y Bota Rayos Como desearía usar todo mi poder contra estos tipos Se supone que es dos contra dos Pero parece que los números son impares No importa Me da igual si es tres contra dos Un Saiyajin más no hará la diferencia ¿Qué dijiste? Obviamente no vamos a luchar en serio Así que relájate También queremos divertirnos Así que no pierdan tan rápido ¿Ok? Se están burlando de nosotros ¿No es así? Tenemos los números Y la ventaja Vamos a darles una lección Sí Aplastemos a esos payasos Se fue por el caño el plan de perder Se fue por el caño el plan de dejarnos perder amigos Olvídenlo El orgullo El orgullo de Saiyajin no nos permite dejarnos vencer Lo siento mucho Pero creo que vamos a quedar en las fuerzas especiales Muchachos Esto no es lo que hablamos Es decir Lo entiendo Tampoco quiero que estos tipos se burlen de nosotros A la goma el plan Nadie se burla de los Saiyajin Nadie se burla de los Saiyajin ¿No oyes? Venga toma Dale uno Seripa Dale uno bueno Seripa Eso Seripa El Gis Eh 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 ¿Quién está peleando contra ti Gis? Oh Ahora quién está dando bueno Pero todos contra el Bardak Todos contra el pobrecito Bardak Bueno Pero bueno No les hago ni más No les hago ni más De no Ni siquiera los muevo de su lugar No les hago la No le hago la ¿Vale? Si tan solo me dejara en paz el diáter, pero... Me están dando entre todos, bandas. ¡Haz que llegar, querido! ¡Gané un trofeo! ¡No puedo creerlo! ¡Gané un trofeo! ¡No puedo creerlo! No sé de qué es el trofeo, pero lo gané. Es mío. Y nadie me lo quita. ¡Bien! ¡Viene Botter! ¡Viene Botter! ¡Viene Botter! ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo que venía a Botter! ¿Qué es esto? Combo Z. ¡Válenos! ¡Combos Z! ¡Cañón final! ¡Spiritu! ¡No sé qué! ¿Qué es eso? 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 ¡No me la van a querer, pero creo que ha vencido esa X-Bamba? ¡No! 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 ¡No la vieron! ¡Le maté! ¡No más! ¡Y le ganamos! No se dejaban. No se dejaban, amigos. No se dejaban. No se querían dejar estos desgraciados. ¡Qué buen trabajo en equipo! Quedan todos aprobados. ¡Chí, guaguas! Ese no era el plan. El plan era meterles una paliza y salió al revés. Nos metieron una paliza a nosotros. La siguiente prueba será la última. Buena suerte. Creo que me esforcé demasiado en esa batalla. ¿Qué demonios estaban pensando? Por supuesto que van a pasar si usan todas sus fuerzas. No pude evitarlo. Estaba muy enojada. Supongo que ahora no tenemos elección. Tenemos que fallar esta última prueba. Y así continuaron las pruebas de las fuerzas especiales, Ginyu. Creo que ese men está muerto. Alguien que le traiga un bolillo a ese men. Creo que se murió. Genial. Ese es el fin de la tercera prueba. Fracasados, fuera de aquí. ¡Súdaro! Espera un segundo. ¿Somos los únicos que pasamos? Supongo que ustedes, soquetes, también usaron todas sus fuerzas. Eh, sí. Estaban diciendo tonterías, así que tuvimos que hacerlo. A este ritmo nos vamos a meter en problemas. Tienes razón. Las fuerzas especiales, Ginyu, van a terminar reclutando a uno de nosotros. Así que solo quedan cinco de ustedes para la prueba final. Perfecto. Es hora de la prueba más importante. La prueba de poses me lleva a la fregada. Robitos, vanelo. Los miembros de las fuerzas especiales, Ginyu, no son nada sin su pose de pelea especial. Y como recompensa por haber llegado tan lejos, les mostraremos las nuestras. Recom. Butter. Jiz. Guido. Ginyu. Juntos somos las fuerzas especiales, Ginyu. Y ahora, ustedes cinco, es hora de mostrarnos lo que tienen. Eh, ni aunque me paguen haría algo así. De ninguna manera haré eso. No cuenten conmigo. Desearía haber fallado esa última prueba. ¿Cuál es el problema? No me digan que creen que las poses de pelea especiales son tontas. Si no piensan posar, entonces nosotros les inventaremos una pose. Prepárense. ¡Alto! Capitán Ginyu, ¿por qué nos detienen? No. Estaba observando a estos tipos durante la tercera prueba. Pelean demasiado bien juntos. Y sus reacciones, el vínculo que tienen es sólido como una roca. ¿No es verdad? Júdana. Siempre vamos a nuestras misiones como un equipo de cinco. ¿Qué? ¿Ya son un equipo de cinco? ¿Y se querían unir a las fuerzas especiales, Ginyu? ¡Idiotas! ¿Saben que solo podemos elegir a uno de ustedes, verdad? ¿Tantas ganas tienen de unirse a nuestro escuadrón que están dispuestos a abandonar a sus amigos? No los culpo. Las fuerzas especiales, Ginyu, son lo más cool del mundo. Entiendo completamente sus deseos de unirse a nosotros, pero tengo una idea. Nosotros somos un equipo de cinco miembros, al igual que ustedes. Eso nos convierte en rivales. No hay mejor motivación que tener un poco de competencia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es eso cierto? No tengo idea. Claramente la razón por la que no quieren hacer las poses es porque no quieren imitar a sus rivales. Lo entiendo. Quieren forjar sus propias identidades e inventar sus poses originales. Amo la pasión que muestran estos tipos, dice el Giz. Estos tipos de verdad estuvieron a punto de separar su equipo hoy. Capitán Ginyu, ¿de verdad está de acuerdo con esto? ¿Cómo es posible? No podemos reducir a nuestros rivales a un equipo de cuatro. Eso sería injusto. Y ahora, en cuanto a la última prueba, mi decisión final es... Que ninguno aprobó. Vaya, una excelente decisión, Capitán Ginyu. Ahora tenemos un equipo rival. Eso sería genial. Déjeme chupársela, Capitán. Conseguimos algo mucho mejor que un nuevo miembro rivales. Que un nuevo miembro rivales. Estamos ansiosos de ver sus poses de pelea especiales. ¿La próxima vez que nos veamos? ¿Qué demonios les pasa a estos tipos? Es probable que lo mejor sea no buscar la respuesta a esa pregunta. ¡Historia completada! No entraste a las fuerzas especiales, Ginyu. Nos salvamos. Parece que después de todo, ninguno se tuvo que unir a las fuerzas especiales, Ginyu. No sé qué pasó, pero vaya. Me alegra que por fin terminó. El poder de pelea de esos tipos era increíble. Sí, son raros, pero son más fuertes que nosotros. Algún día superaré esos soquetes. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que al parecer, las fuerzas especiales, Ginyu, de este punto de la historia, hasta el punto de la historia en donde pelean contra Goku, no mejoraron absolutamente nada. Al parecer se quedaron con el mismo poder de pelea durante más de 20 años. Durante 20 y tantos años, no sé cuánto tiempo pasó. Pero al parecer en tantos años, su poder de pelea no subió absolutamente nada. Siguen siendo igual de fuertes que lo que eran acá. Si dejaran de practicar poses y se pusieran a entrenar, si en vez de estar practicando poses se hubieran puesto a entrenar, sería muy diferente, ¿sabes? O sea, ni cambiaron las poses de pelea, ni subieron su poder de pelea. Siguen siendo los mismos de siempre los pobres infelices. Esos sufurujins que exterminaron los Saiyajins sabían un par de cosas sobre la ciencia. Quizás haya alguna máquina útil en algún lugar de este planeta. Después de esta misión nos iremos al planeta Nassama-Sama-Sama. ¿Y saben ustedes lo que va a pasar ahí, no? Claro que lo saben. Yo sé que ustedes saben que yo sé que saben. Así que vamos a hacer esta misión secundaria a ver qué pasa. ¡Oh! Justo lo que buscaba. Un Saiyajin. ¿Los Zufurus? Sí, los Zufurus. Acuérdense que el planeta Bellita antes era el planeta Zufuru. Pero los Saiyajin llegaron, exterminaron a todos y se quedaron con el planeta y le cambiaron el nombre y le pusieron Planeta Bellita. Por el Rey Bellita, básicamente. Pero antes su nombre era el planeta Zufuru. ¡Oh! Justo lo que buscaba. Un Saiyajin. Bien, sabes mucho sobre este planeta, ¿verdad? Tengo un favor que pedirte. ¿Quién demonios eres tú? ¿Perteneces al ejército de Freezer? Sabía que me preguntarías eso. Bueno, no soy un miembro común y corriente del ejército de Freezer. ¿Estás tú? Sí, entonces, ¿quién eres? Redoble de tambores, por favor. Se trata del Chef Melone. Soy el Chef Melone. ¿Oh? ¿Oh? ¿No estás impresionado? Espera. ¿Acaso nunca escuchaste sobre mí? No. No, la verdad, no. No conozco a ningún Melone. ¿Nani? ¿Hablas en serio? ¿Estás de coña, tío? ¿Estás de coña, tío? Soy bastante popular en el ejército de Freezer. Un Chef. Un Chef de primera clase. Seguro escuchaste sobre mí. Vamos, intenta recordarlo. Como ya te dije, no te conozco. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué! Bueno, creo que tengo que hacer algo más de promoción. Bueno, como sea, estoy aquí en busca de ingredientes especiales para el señor Freezer. Pero me perdí un poco durante mi búsqueda y fue entonces cuando tú apareciste. ¿Crees que podrías ayudarme a encontrar lo que busco? ¿Yo? De ninguna manera. ¿Pues qué te crees? ¿Que soy mendigo, chamaco y responsable? ¿Crees que trabajo gratis? No. Soy un adulto responsable. Cáigase con la lana, si no, nada. ¿Cómo quieres? No. No. No tengo tiempo para tonterías. ¿Ah, oh? ¿Estás seguro que esa es tu respuesta? Mira esto. ¡Ah! Esta es mi licencia VIP especial. Esta hermosura me da acceso directo al mismísimo señor Freezer. ¿Anda tú? Entonces, ¿eres alguien importante? No te mentí. Soy un conocido chef de primera clase. Y ahora, si no quieres que te denuncie ante el señor Freezer, será mejor que me ayudes. ¡Ay, maldito seas, mocoso de... Muchachos de ahora! Parece que alguien del ejército de Freezer te está amenaciendo con patearte la cola si no lo ayudas. ¡Ayúdalo! Pues ya, ¿qué? Miembros especiales del ejército de Freezer. Vale, carjeta. ¿Y bien? ¿Qué diablos estoy buscando? Genial, muchas gracias. Gracias tu cola. Me estás obligando. Busco nueces de luna creciente y pescado gigante grasoso. Porque me gusta la comida grasosa. Puedes obtener nueces de luna creciente junto al lago. Y deberías ser capaz de poder pescar algunos peces gigantes grasosos. Gracias. Gracias tu cola. Me estás obligando a hacer esto. La ubicación de las nueces de luna creciente se han marcado en tu mapa. Ok, gracias. Según él, lo que no entiendo, lo que no entiendo es que según él, según él, según él, dice que está perdido y que no encuentra los ingredientes. Pero sabe perfectamente en dónde están porque él me dijo en dónde encontrarlos, o sea... No tiene sentido, ¿verdad? Según él, me está mandando a mí que porque él no sabe dónde están. Pero el muy idiota me dijo dónde están. Entonces... Como que... Como que... Como que Freezer... Necesita reclutar gente más inteligente porque la gente que tiene está medio mensa. Entregamos los materiales. Espero que me haga una buena sopa. Espero que me haga una buena sopa de Thanos porque me la merezco, la verdad. Toma. ¿Esto es lo que querías? Oh... Oh, sí, sí. Es justo lo que quería. Eres bastante confiable, ¿lo sabías? Así que... Estas son las nueces de luna creciente y el pescado gigante grasoso del planeta Bellita. Solo había escuchado rumores. Bueno, es hora de cocinar. Me voy. Hice lo que querías, así que nos vemos. ¡Qué cielos! ¡Qué frío! ¡Espera! ¡Tranquilo, men! ¡Relaja la raja! Terminaré en un santiamén. ¿Qué? ¿Y por qué tengo que esperarte? ¿De verdad? ¿Que de verdad me quieres hablar con ese tono? ¡Mira esto! ¡Esta es mi licencia VIP especial! Sí, sí, ya me la enseñaste. ¿Y qué con tu licencia? Lo siento. Acabo de conseguir esta licencia y solo quería presumirla. Ok. Este... Ya me la mostraste a misión cumplida. Adiós. ¡Espera! ¡Espera un momento! ¿Me vas a dejar aquí cocinando por mi cuenta? Quédate. Quiero que seas mi público. Eres todo un fastidio. ¿Lo sabías? ¿Nani? No me hables en ese... No me hables de ese modo. Le diré al señor Freezer. ¡Mira esto! Está bien. Ya entendí. Como vuelvas a sacar tu méndiga licencia, te voy a partir el hocico, niño. Muy bien. Gracias. Ahora... ¿Dónde estaba? Ah, sí. Es verdad. ¡Hagámoslo! ¿Qué gente tan rara me encuentro? ¡Ahí lo tienes! Una obra maestra culinaria. El señor Freezer va a estar muy complacido. ¡Qué bien por ti! Y ahora, me voy. ¡Hombre! No eres para nada divertido. ¿Acaso no te gusta la comida deliciosa? No me interesa. ¡Ahí lo tienes! De nuevo actuando de forma ruda. ¡Lo tengo! Todavía me quedan algunos ingredientes. Te prepararé el mismo plato. ¿Tío? No quiero. ¿Nani? ¿Qué? ¿No quieres deleitarte con la cocina del chef Melone? Debes saber que soy VIP y te puedo denunciar con el señor Freezer. Mira... ¡Ya, Cami! ¡Métete tu méndiga licencia por la cola! ¡Maldita sea! Rechaz... Rechazarte es todo un fastidio, ¿sabías? Ya me tienes hasta la corona. ¡Está bien! ¡Ya! Dame tu comida. Me la voy a comer. Si querías comer mis platos, deberías haberlo dicho desde el principio. Prepararé el plato como... Prepararé el plato como un rayo, así que quédate quieto. ¿De acuerdo? Prepararé el plato como un rayo, así que quédate quieto, así que quédate quieto, así que quédate quieto, así que quédate quieto. Y aquí lo tienes, un plato magnífico, normalmente reservado para la élite. Recibiste especial de melón. Historia completada. Ok. Ya, eso fue todo. Nomás estar batallando con este men. No puedo creerlo. Ustedes, los Saiyajins, son los caballos de batalla del ejército de Freezer, ¿no? Tienen que comer. Ah. Métete en tus malditos asuntos. Muy bien. Le llevaré esto al señor Freezer. Cuídate. Espero que nos volvamos a ver. No, no nos vamos a volver a ver. Créeme. Lo sé. Jamás en la... Nunca. Neva. ¿A poco no, chat? Todos sabemos. Todos aquí sabemos que no nos vamos a volver a ver. A poco no. A poco no. Hasta nunca, mendigo melón. Que se la aparta, dice. Qué paciencia la del bard. Que la verdad, sí. Yo no sé cómo aguanta tanto. No se ve dónde saca tanta paciencia siendo un Saiyajin. Fuera Vegeta. Ya lo habría explotado en mil pedacitos, ¿eh? Digo, si no se tocó el corazón para reventarle la cabeza a... A este Nappa que era como su padrino. ¿Recuerdan ustedes que mató a Nappa nomás porque YOLO? Fuera Vegeta, ya se lo hubiera reventado. Ya lo habían reducido... Ya lo habrían reducido a nivel subatómico, ese pobre hombre. Es que están tan chiquitos los enemigos que no se ven, men. También minis y no se ven. Se ve más el marcador que el enemigo. Mira, mira. Muerto. Bueno, ya nos llevamos un poquito de experiencia. Podemos seguir avanzando. Y ahora sí. ¡Ira las naves! ¡Guau! Mira las naves de los Saiyajin. ¡Cuánto realismo! Pero, ¿cuánto realismo se ve? Se supone que yo tengo que llegar aquí, ¿no? No. Tengo que llegar a otra. A esa de allá, vale. Llegamos acá. Y listo. Hemos llegado. ¡Wow! Avanzamos en esta trama. Tiene que llegar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira, Vegetta! ¡Vegetta! ¡Oy! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí! ¡Puede! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuáles estaban interesados? ¡Ya! Realmente tenía que asegurarnos en la escenario del Scouter, pero… que tal que ha respondido a ese hombre. ¡Eloy! ¡Eloy fue cerca de 100,000 de los brazos! ¡Eloy! ¡Casi es demasiado fuerte! ¡Er perspective seriamente de ese escenario! ¡Eloy lo quieres ver con otra vez! ¡Maldas 윤cilii al otro lado! Sí, y luego vas a explotar. Estarás a su lado y luego vas a explotar. Apenas les iba a decir, le dijo mocoso y es el mismo fulano que regañó a Bardak por decirle Vegeta a Sekas. ¡Ah! 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 Ni lo escuchó. El Bardak ni siquiera le hizo caso al pobre mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 No hay que ser! Verde. Y bueno, es ahí donde Vegeta se va. ¡Ah! No de eso, ese presidente delvegeta. Pero antes, el tiempo que me ha dicho que el poder de la vida es más alto. ¡Hoy, Baradak! ¿Qué tal es el final de la vida? ¡Ah! Pero ahora es el momento de la manta de la semana. El momento de la vida es lo que es el final de la vida. ¡Gracias! ¡Suscríbete también! ¡Hé! 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 Es el doctor de mi hijo, ¿no? ¿No es el doctor de Kakarotito? Sí, sí es él, ¿no? O sea, que lo dudaban ¿Me estás diciendo que dudaban que fuera hijo de... O sea, tienen que checar a los Saiyajin para checar quién es su verdadero padre Eso habla muy mal de la Saiyajin, ¿eh? No sé ustedes, pero eso deja muy mal a la Saiyajin ¿Cómo que tienen que andar revisando para confirmar si el padre es el padre de adebera? ¿De qué están hablando? ¿Qué pasa si el padre de adebera? No, no hay tiempo para mí Es un trabajo muy divertido ¿Qué pasa si el padre de adebera? ¿Qué pasa si el padre de adebera? Ok, y con ustedes señores Es el padre del año, Bardak Planeta Kanasa ¿Qué pasa si el padre de adebera? ¿Qué pasa si el padre de adebera? No lo sé Oh, esa música, esa música, me pone los pelos de punta. Esa música, me pone los pelos de punta. Huh, chinkena hoshi da. Mángez, mide, 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 mide. He, 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 sonja. Ponban, mide, 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 mide. Oh, oh,集まってギュッタ! Futa de ni vareluzo, oré to selipa o barakuk ni tsukun. Nanda, oré hitoy de yara se lo yo. Omae wa ya rihaji me ta ra maari ga mea na ku naki gaichu da kara na. Da kara oré tat mo tsuite iku. Te... te goda, oré to totepo ka? Ah, te mee mo da, chauzi ni nori sugi na yo. He, 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 he. Toko kara nerau ka? Hitomazu machi ni chikazuite yousu o sagu te milu to selu ka? Ah. Yousi. Ii ka temeera. Yaru kara niya tetteeteki ni da. Amarezo! Oio! Voy a transformar en chango? Por favor, dime que me voy a transformar en chango. Por favor, el superataque. Que jabalina violenta de bardak está disponible. Jeje. Se agregó en nuevo. Ok, vale, 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 vale. A ver. Personajes. Bardak. Agarramos a bardak. Y le ponemos paleta de superataque. Cañón espiritual final. No, 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 no. No, 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 no. Esta. Ráfaga de energía consecutiva lo voy a cambiar por la jabalina. Y... Y pues ya. Árbol de habilidades de superataque. Esto. Mira, mira, mira tú. Mira tú, mira tú, mira tú. Jabalina violenta. Subimos de nivel la jabalina. Ganaste un trofeo, gracias. Jabalina. Eso es. Y este también. Lo subimos de nivel, como debe de ser. Ahora, esto. ¿Qué es esto? Más diez de daño de atormidimiento infligido. Ok, todavía no puedo ponerme este. Este sí. Golpe fuerte. Nivel uno. Nivel uno. Todo lo nivel uno me lo voy a poner. A ver para cuánto me alcanza. Todo esto. Golpe destructivo de nivel uno me lo pongo. Venga. Y por último, super recuperación. Vale, las habilidades de bardak ya no están tan mal. La verdad sí estaban bien feitas. Y me gustaría aprenderme alguna nueva técnica. Super cañón espiritual final. Super jabalina violenta. Si pudiera encontrarme la super jabalina violenta, eso sería increíble, ¿sabes? Sería increíble si pudiera encontrarme la super jabalina violenta. Hacemos el entrenamiento, ¿no? Vale, yo creo que hacemos el entrenamiento porque quiero la super jabalina. Entrenamiento. Examinar. Cañón espiritual final. Guiado. Super jabalina violenta. Vamos allá. Entrenamiento. Contra mí mismo. Contra mí mismo. Por un momento dije, no me haces que estoy luchando contra Kakarotito. Ay, mi niño. No me mates. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. O enra de allá. Queda Ven53. Me va a morir, me va a morir, me va a morir. Bien. No le hace que lo tenga que spamear. No me importa que lo tenga que spamear, pero me lo voy a reventar. Uy, me estoy muriendo. Estoy como envenenado. Ese ataque que me lanza me deja como envenenado. Ándale. Ándale. Bien. 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 Y ya, barda, que está muerto. Vale, uno menos. Uh, sí me dio. Vamos, con todo el power. Con todo el power. Ya solamente me queda uno. Y tenemos habilidad nueva. Sí. Sí. ¡No! ¡No! Sí me dio, hijo de la guayaba. ¡Ay, pero bueno, barda! ¡Lanzó un ataque bien, carajo! Nomás te los están esquivando porque te tardas un siglo en lanzarlo. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? ¡Medio siglo en lanzar un maldito ataque, barda! ¡No puede ser posible! ¡Ay, pero bueno! Lo mandas a volar y dejas que se recupere antes de lanzarle el ataque. Bueno, ya está. Por fin. Tenemos la habilidad. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que no me recuperan mi vida, que perdí en el entrenamiento. ¿Cómo por qué? Me estoy muriendo y lo que tengo que hacer es ir a dormir, a comer. Y listo, ya está. Descansar, vámonos. Perdí muchísima vida. Demasiada vida. El ki y los peces se regeneraron. Vamos bien. Estamos full vida otra vez. Materiales, materiales. Plata. Vámonos, ahora sí. Adentrarnos un poquito más en el pueblo, ya que tenemos la super jabalina. Uh, los enemigos de aquí son fuertes. Ándale. Se acabó. Super jabalina. Oigan. ¿Traigo la jabalina y la super jabalina? ¿Verdad? Tengo las dos. ¿Por qué? A ver, personajes. Sí, cierto. Paleta de ataques. Sí, mira. Traigo la jabalina y la super jabalina. No, 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 no. Eh... Cañón espiritual. El otro va a ser el cañón espiritual. El otro es la jabalina. Así no lo llevamos. Tranquilamente. ¿Quién? ¿Qué pasa? Lo que quieren ellos es convertirse en changos nada más Eventos de aniquilación verde ¿Se dan cuenta que en este DLC somos los malos? ¿Se dan cuenta que en este DLC somos los malos? Dirán ustedes, no, el malo es Freezer Nosotros también, o sea, Freezer es más malo que nosotros Pero nosotros somos los malos Hola, buenas noches Epsi, como estas espero llegar a tiempo XD Hola Arm, bienvenido, bienvenido Pues llegaste hermano A tiempo no, pero llegaste Todavía hay directo, eso es la parte buena Muchísimas gracias por los invitados Crack, bienvenido mi queridísimo Arm Extermina a los canazanos Pues muy pronto no van a estar muy sanos Que digamos, en la base de la ciudad enemiga Hordas de enemigos superan en número proporcionales Al nivel de fuerza del enemigo Ok Eventos de aniquilación ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice? Varias bases ubicadas Bla, bla, bla ¿Qué te dice el nombre evento de aniquilación? Somos aniquiladores Prácticamente Oh Ya no hice No, no te Ok Cielos, como son tan patricos Para el parecer son más fuertes de lo que esperaban Vamos a ver como lo están haciendo Quiero saber que se considera demasiado fuerte por aquí Me parece bien Vamos a ver A ver, ¿qué hubo les? Como que les están partiendo la cola Díganme ¿Qué está sucediendo aquí? Pumpkin Totapo Ahí están Así que decidieron venir después de todo Sí, vinimos a ver por qué tanto algo ¿Acaso estos bebés están teniendo problemas con unos viejos canazanos? Sí, sí, solo un poco No hay muchos tipos tan obstinados como estos Pensé que era un poco egoísta de mi parte con no compartirlos Así que los llamé para que se inviertan Claro, si tú lo dices Ya me estaba aburriendo con lo débiles que son los guerreros de este planeta Veamos ¿Qué tal es su poder de pelea? Parece que son tan fuertes como dicen Puede que hasta sea divertido Por fin algo de pelea Por fin algo que vale la pena golpear Esa mona es bien sádica Me cae bien Muy bien ¿Qué dices si acabamos con esto? Como todos vinieron ¿Por qué nos encargan de ellos ustedes tres? De hecho Estábamos atacando otro asentamiento cuando aparecieron Deberíamos ir a acabar con el resto de ellos Sí, lo que él dijo ¿Qué dices Bardak? ¿Los podemos dejar en tus manos? Pues ya qué A mí se me hace que les tienen miedo No sé ustedes A mí me sonó A mí me sonó como que le tienen miedo Ah Sí Los tres nos haremos cargo Cuídense, sí Estos no son como los otros canazanos Podrían ser una especie de mutante o algo así No puedo pensar en ninguna otra razón Por la que sean tan fuertes La forma en la que hablas de ellos Parece que te dieron una sacudida Al menos suena algo prometedor Veamos si son todo lo que dicen que son A ver ¿Dónde están los kanakakas? ¿Dónde están los kanakakas? Quiero pelear contra esos kanakakas Espera Espera Espera, creo que hay algo mólalo Medalla de guerrero Z Ok Algo mólalo Vámonos ¿Dónde están? Me pasé de largo, ¿no? Sí, ahí están Ándele ¿Esos son? Nah, no manches No pueden ser esos Ah, son estos Ok, vale Aquí están Jeje, yo no Fue demasiado fácil Estos deben ser los tipos Ah Sí Puede ver que no son como los canazanos comunes y corrientes Con solo verlos ¿Ese ki de color rojo no les parece familiar? ¿Crees que sean unos mutantes? ¿O quizás tengan un genoma de guerrero extraño? ¿Ustedes son parte del grupo anterior? Ah Así es Sí que le dieron una paliza a mis amigos ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué atacaron a nuestro planeta? El señor Freezer lo quiere Por eso Estamos aquí para fumigar las pestes antes de que pise este planeta ¿Eliminaron a mi gente solo por codicia? Ustedes me enferman Aquí vienen Prepárate, verde ¿Por qué sonríes? Me estoy emocionando Parece ser un buen entrenamiento Entrena Entretenimiento ¿Entretenimiento? Sí El resto de tu especie no eran más que un montón de debiluchos Sí que me aburrieron ¡Maldición! ¡Eres un demonio! Sufrirán de la misma forma que lo hicieron mis hermanos ¡Uy! Towa y mira Efectivamente Justo eso Estaba pensando yo Estaba de la digestión Estaba Dan Restaba Tuo No La exultada your Mira uerda En fois Tuo Estaba Uno de ellos ya va a pelar ¡Muere! ¡Listo! Uno de ellos ya se murió ¿Me reviento a los otros? ¿Me reviento a los otros? ¿Me reviento a los otros? ¡Claro que sí! Vamos a estrenar la super jabalina Que por lo que estoy viendo si baja bastante la super jabalina ¡Mocos! 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 Vale, ya basta de spamear Ya solo quedan los que no son tan fuertes ¡Mocos! ¡Mocos! ¡Listo! Ya eso lo agradece ¿Se acabó? No estaban tan ricos, la verdad Lo cierto es que no estaban tan sabrosos Como ellos creían que estaban Esto es raro Sí, sí, sí Mira, ¿cuánto a que salen To'Waymira? ¿Cuánto a que salen To'Waymira? ¡Ay, rayos! Pensé que si serían mucho más divertidos ¡Qué decepción! Después de todo, no fueron rival para nosotros Toda la verdad ¿Acaso esos tontos están perdiendo su estilo o qué? Sí que se demoraron Ya terminamos aquí ¿Qué? ¿Ya? Bardock hizo casi todo el trabajo Sí, la verdad sí Les spameé mi super jabalina asesina matona Así que es nuestro comandante Se hizo cargo de la molestia Y no es broma Ustedes limpien el resto Sí, será mejor que ejerciten Que ejerciten para digerir todo lo que han comido Si esto se repite Sepan que perderán la cena ¿Qué? Ni se te ocurra bromear al respecto, Bardock Ya sabes cómo me pongo Si no ceno No será un problema, lo prometo Son el par de tontos más motivados Por la comida que jamás he visto Muy bien Vamos a dividirnos en dos grupos Para acabar con los canazanos que quedan Sí No sabrán que los atacó Ya no queda nadie que se interponga en nuestro camino Será un baño de sangre ¿Y ahora somos tan malos? No piensen que les pediremos ayuda otra vez No cuando la cena está en peligro Eso mismo Y escúchame bien, Bardock Si se quedan atrás Serán ustedes los que pasarán hambre Historia completada Listo, se acabó Ay, no salieron Togba y mira Pensé ¿Juraría? ¿Juraría que? Tenía yo un presentimiento aquí dentro Que me decía que iba a salir Togba y mira Y no salieron Ojo, todavía podrían salir Cielos Esos dos sí que se recuperaron Sí que se recuperaron rápido Sí, volvieron bastante presumidos Una vez que se quedaron sin oponentes reales Aún así Pumbukin tiene razón No puedes comer si no te esfuerzas Es verdad ¿Eh? ¿Claro? ¿Estás bien, Bardock? ¿No? ¿No? Oye No pienso apostar a mi comida Tú fuiste quien lo mencionó Si no te gusta cena Mejor que comiences a trabajar Ok El que pierda El que mate menos Pierde la cena El que mate menos No cena Al día de hoy El que mate menos No cena El que mate menos No cena Verde Me atacan Ay, no manches En serio Qué rápido Qué fácil Qué fácil Qué rápido Qué sencillo Ahora Tenemos que destruir esto Creo